Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Remember V2 y bueno pues hoy vamos a hablar Y vamos a enseñar a Como marcar un gol olímpico Ya os digo que es una cosa muy difícil Y muy complicada de conseguir Vale Bueno la suerte va a tener mucho que ver En esto Bueno yo directos al gran Ahora os voy a explicar como hacer el tutorial Y después hay un video donde Hablamos un invitado y yo Que he traído al canal para Bueno pues para hablar de los goles olímpicos Bueno vamos a ello Desde el lado derecho vamos a sacar con un jugador zurdo Y desde el lado izquierdo Vamos a sacar con un jugador diestro En este caso con un zurdo veis como Le damos un pequeño toquecito Hacia el lado derecho vale Cerramos el corner y ahora Esto es igual que en las faltas Vamos a mantener Mientras disparamos Mientras pulsamos el botón De centrar vale El de centro La X en Xbox O el cuadrado en Playstation Vamos a darle Vamos a mantener el joystick izquierdo Hacia la derecha vale En el caso contrario pues sería al revés Hacia la izquierda vale En el corner contrario digo En este caso lo mantenemos Hacia la izquierda Y justo antes de que llegue a tocar el balón Vale Vamos a echar el joystick hacia abajo Lo vamos a mantener en esa posición Hasta bueno pues hasta que el balón Se dirija ya hacia la portería ¿Cuánto hay que cargar? Bueno pues En torno a las dos barritas vale No mucho vale Vamos a apuntar digamos un poco Hacia el primer palo Hay muchas formas de lanzar el gol olímpico Por ejemplo echando el joystick hacia la derecha En este caso Y haciendo medio círculo hacia abajo O hacia la derecha Y abajo directamente Hacia la derecha Y en oblicuo hacia abajo Darle dos toques Oblicuo hacia abajo Pulsar dos veces el botón de disparo Bueno yo he probado de De numerosas formas vale Y os puedo decir que bueno Que prácticamente Bueno a veces no saldrá A veces os saldrá Es un poquito un poquito aleatorio vale A veces irá más lejos A veces irá más cerca Es un poquito aleatorio Vale En este sentido Pero bueno ya veis que el balón Ha entrado limpiamente Bueno pegan el palo y entra vale En este caso Pero ninguno Ni siquiera el portero Llega a recogerlo Y como os había dicho Ahora vamos a hablar Bueno ya sabéis Como se lanza el gol olímpico Y ahora vamos a hablar un poquito Hemos hecho un estudio vale Kamikaze tome yo soy yo Y bueno pues Ahora vamos con él Bueno pues Estoy con una persona Con la que he estado muchísimo tiempo Y me ha ayudado a sacar Muchísimos córners Hasta bueno pues Averiguar ¿no? Porque es tan complicado este año Y a ver cuál sería la forma O la fórmula De marcar un gol olímpico Muy buenas Kamikaze Muy buenas Ren A ver Un gol olímpico Como bien todos sabemos En el fútbol real Es prácticamente imposible De meter un gol olímpico Si el portero Es bueno Y no tiene ese fallo Que más o menos Se suele tener ¿vale? Sí o sea que En realidad Está bastante bien Bastante bien hecho ¿no? O sea que no haya un truco O de alguna forma Para meter gol olímpico Sabemos que los porteros Este año Cantan muchísimo Pero no es en este caso No es en el caso De los goles olímpicos No, no es en el caso De los goles olímpicos Por lo menos este año FIFA Se ha esmerado En que los goles olímpicos Sean muchísimo más reales Que cualquier otra cosa Porque Como bien sabemos En la vida real Un gol olímpico ¿Cuántos goles olímpicos Hay en la vida real? Claro, claro Hay muchos jugadores Que han metido goles olímpicos Pero bueno Pero no tantos ¿no? No Estuvimos mirando Yo creo que Más de los De los 150 Creo que no hay goles olímpicos En todos los años Que hay de fútbol Vamos Que se tenga constancia Por lo menos ¿Vale? Aquel primer gol De Ontario Y Y bueno La historia La he contado En más de una ocasión Pero bueno Recova ¿no? Quizás es el jugador Que más goles olímpicos Ha marcado Pero hay Pero hay unos cuantos Que han metido Maradona También marcó gol olímpico Maradona Maradona también marcó Su gol olímpico Hay muchísimos jugadores Con muchísimas gracias Que han marcado Sí Hay muchísimos Pero que en realidad Queremos decir Que no son tantos ¿Vale? O sea No es tanta la gente Que ha marcado Gol olímpico O sea Por lo tanto En toda la historia ¿No? Del fútbol ¿No? Es una historia Bastante Bastante larga O sea No es simplemente Que sea De 20 o 30 años ¿Vale? Y yo creo que En ningún momento Ha habido Tantos goles olímpicos Como se piensa ¿Vale? Claro Ese gol Ese gol colombiano Único En un mundial ¿No? Marcar gol En un mundial Bueno En fin Que hemos estado Probando De muchísimas De muchísimas formas De muchísimas maneras Y bueno Y si es Es cierto Que bueno Pues es que A puerta Van dirigidos Pues más o menos Como os he explicado Antes La verdad es que Hemos probado Todo ¿Vale? Yo creo que No se nos ha quedado Todas las variantes Todos los jugadores Hemos probado Con más efecto Menos efecto Jugadores con Con clase Sin clase Más estrellas De filigrana Menos estrellas De filigrana Pierna mala Pierna buena Yo creo que Vamos Pues si Movimientos de Jotik Todo O sea Es que Hemos llegado a sacar Hemos llegado a sacar Incluso Este El córner Izquierdo ¿Vale? Que lo debería sacar Un diestro Lo hemos sacado Con un zurdo ¿Vale? Para ver si De esa forma Pues quizás Hemos intentado Sacar Balones rasos También Para ver si Raso Pues es más fácil De que entrara Por así decirlo Hemos probado A porteros Buenísimos Hemos probado A porteros De bronce Malísimos De bronce Hemos probado Con porteros altos Con porteros enanos Con porteros Que no tengan salto Porque dicen Bueno Pues igual Si el portero No salta mucho Y demás Bueno Hemos probado Si al portero Que tenga Que tenga Poco Agilidad Eso es poca agilidad Incluso Que se le pueda mover O sea Que tenga poco físico Y le puedas Pegar un empujón Además Bueno Todos estos Tracks Que estéis viendo De corners Yo soy el que los lanza Y Kamikaze Es el que Bueno Los defiende Pero no Pero no los defiende ¿Vale? O sea Simplemente Lo que hace es Tira el balón fuera Para que yo lo saque Y bueno Básicamente Es muy difícil Muy complicado Meter gol olímpico No es imposible Porque ya visteis Aquel gol Que marqué Con el pericueta Que os dejaré Al final del vídeo ¿Vale? Hay goles de estos Como este que estéis viendo Por ejemplo Pero que más que nada Son torpezas De los defensas O rebotes Que le pegan En la cara De algún jugador Etcétera Etcétera ¿No? Entonces bueno El ojo este Del halcón Sale Nos ha salido En varias ocasiones Y demás Pero bueno Hay que decir Que el gol olímpico Para que sea gol olímpico Tiene que entrar limpio O sea No Por eso es por lo que Estamos diciendo Que es prácticamente imposible Porque por rebotes Si Podés meter Muchísimos goles ¿Vale? Pero lo que es un gol olímpico Es un gol olímpico Limpio Es tiro a puerta Desde el córner Y entra limpiamente En la portería Sin que nadie lo toque Exacto Sí porque muchas veces Hemos visto que el portero A la hora de hacer un despeje Lo hace Lo hace Hacia dentro de la portería O que algún jugador Pues eso ¿No? Le golpea en la cara O le golpea en el pecho Y no lo controla bien Y demás Y no despeja Y acaba Y acaba entrando a Acaba entrando a gol Claro Eso no nos vale Lo que hablamos es de un gol olímpico Perfecto ¿No? Vale ¿Y cómo lo realizamos? ¿Para que salga más o menos? Bueno pues eso Eso Como ya expliqué antes ¿No? Tendremos que Echar el mando Hacia la derecha Y después Hacia abajo ¿No? Con distintos movimientos En fin Hemos probado jugadores Como Cristiano Ronaldo Que tienen 88 de efecto Y hemos probado jugadores Como Miranda Que tienen 34 de efecto Yo diría que prácticamente Da igual Con que jugador lances También ¿No? Si da igual Ya te dije que era Si no afecta mucho Bueno chavales Pues esto es lo que Queríamos explicaros un poquillo Que no Que no Hay una forma Determinado Con unos jugadores Determinados Para meter gol olímpico Yo creo que lo hemos probado todo Tampoco importa el portero Hemos llegado a poner hasta A un jugador De portero ¿Vale? A un jugador de bronce De portero Y efectivamente La caga mucho Y demás Pero Pero Los córners Los para ¿Vale? No No Es muy complicado Muy complicado ¿Vale? No es imposible Es muy complicado No es como En otros años Que me habéis visto Marcar Pues algún gol Con Ronaldinho Etcétera Etcétera Pero ya estáis viendo Por ejemplo Este gol de Dezpericueta Que marco Y este sí que entra limpio ¿No? Golpea en el palo Y entra Y bueno Hice un rememering de gol Con este jugador Es un jugador creado Pero igualmente Ya estamos diciendo Que no afecta Prácticamente nada El jugador Con el que saquéis Exactamente No No es decir Que este jugador Los consigue todos Es algo real O sea Por lo menos FIFA Tenemos que agradecer Que esto lo haya puesto Bastante real Bueno chavales Pues muchas gracias Cami Por haberme ayudado A hacer este estudio Tutorial Sobre los goles olímpicos Y nada más chavales El canal de Kamikaze Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Es un crack Suscribiros Eso es Un saludito Un saludo Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del Rem Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Rememering de gol Por streaming Sigo el FIFA Rem garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaf Para Rem ¿Te mola el FIFA? Suscríbete